Hay un golpe sobre la mesa y este es por el gobierno de Puebla, recordando que tristemente y trágicamente murió el gobernador Miguel Barbosa. Y es que dejando un poquito todo esto de lado, empezó la controversia de, pues, lo que muchos dijeron fue un madruguete o un albazo ahí en la Cámara de Diputados Poblana donde se quedó. Sergio Salomón se designó como gobernador. Esto estábamos hablando de una sesión que se dio cercana a la una de la mañana, lo cual muchos vieron como un madruguete al gobierno federal. Pues bueno, ¿qué pasó? Apenas acaba de llegar ya el secretario de Gobernación por primera vez a reunirse con el nuevo gobernador poblano. ¿Le respaldó? Sí. ¿Le dio su apoyo? Sí. ¿Y lo declaró? Pues sí, como tal que sí es constitucional su postura. ¿Qué es lo que también hizo? Bueno, recordemos había una pugna entre Barbosa y también Nacho Mier, el coordinador de los diputados, habría y siempre ha querido gobernar el estado de Puebla. Es parte de su equipo el que quiere controlar y es que Adán Augusto ha llevado las instrucciones de la 4T. Las instrucciones es que podría llegar Bartlett a Puebla. Así es, un funcionario cercano al presidente que es de los que mejores datos han mostrado. Y bueno, no tal cual Bartlett, pero una familiar ha llegado a Manuel Bartlett. Vamos a ver primero qué fue lo que pasó en Puebla esta semana. La aseguró Adán Augusto. Para el gobierno federal, Sergio Salomón es el gobernador de Puebla. Para el gobierno federal, la designación de Sergio Salomón Céspedes Peregrina como gobernador sustituto de Puebla es legítimo porque el Congreso local actuó con soberanía y conciencia. Sentenció el titular de visita por la entidad al reunirse en la Casa Puebla con funcionarios estatales. López Hernández puntualizó que Céspedes tiene todas las condiciones necesarias y el respaldo del presidente para continuar con la transformación iniciada por el exgobernador Miguel Barbosa. Es el legado de Miguel, la gobernabilidad que hoy existe en Puebla, el orden administrativo financiero político de la administración del gobierno. Creo que Sergio tiene ante sí un enorme reto. Es recibir ese legado, pero generar las condiciones para que ese legado no se pierda. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Adán Augusto al ser cuestionado sobre si es o no legítima la gubernatura de Salomón. Un segundito. Salomón, usted habla de algunos señalamientos de irregularidades. Impugnaciones de quién, perdón. De unas personas que hay quejas de que no anunció con 90 días de la administración de impugnar. Bueno, desconozco yo esa denuncia o esa queja, no tenemos nosotros ninguna poscomunicación al respecto, pero yo lo reitero, el gobernador del Estado es Sergio Salomón. ¿Estuvo con nosotros incluso hace algunos días y ha estado reuniéndose con alguna frecuencia con los integrantes del gobierno federal? ¿Y la otra vez con relación a la que debe haber piso para estos de los aspirantes a la gobernadora de Puebla dentro de Morena? No, pues esa debe de ser alguna pregunta para el dirigente o los dirigentes del partido. Yo soy secretario de Gobernación. Y es que vemos al lado un Nacho Mier sonriente y también pues Salomón, digamos, se habría salido, digamos, entre comillas con la suya, que es parte de este grupo todavía de Barbosa. Y es que empieza a salir esta nota a relucir. Y esto es importante, ¿por qué? Porque me parece que no está muy alejado de la realidad. El que sea los Bartlett quien tomen el control de Puebla. Un sobrino de Bartlett sale a la lucha por Puebla en el 2024. Hablamos de Rodrigo Abdalá. Movería sus fichas para buscar la candidatura de Morena. Nos cuentan, a ver, se ve bien ahí, ahí está. Nos cuentan que mientras el presidente del Senado, Alejandro Armenta, pelea con el coordinador de los diputados, Nacho Mier, por la posible candidatura de Puebla rumbo al 2024, quien ha llevado muy discretamente agua a su molino es Manuel Bartlett. Y es que fuentes de Político MX cuentan que el exdirector general, perdón, que el director general de la CFE es la mente detrás de la campaña de Rodrigo Abdalá, delegado de programas del bienestar en la entidad. Y es que esto es importante, sobre todo porque podríamos decir, esto está muy conspiranoico, está muy loco. No. Es importante, ¿por qué? Porque estamos viendo que Abdalá es el coordinador de programas sociales. Esto es importantísimo. Digamos que es los que antes eran encargados de la Sede Sol, pues sería más o menos lo mismo. No está nada loco, nada atrellado. Vamos a seguir viendo. Dice, y es que, a ver, gracias, seguimos. Nos recuerdan que Don Rodrigo, quien fuera diputado federal de la primera bancada de Morena, entre el 15 y el 18, ya aprovecha la entrega de recursos federales en las zonas para hacerse notar, mientras Don Manuel pone a su disposición una buena parte de los operadores políticos. Cabe recordar que en las pasadas elecciones, Rodrigo Abdalá buscó la candidatura de Morena. Sin embargo, ganó Monreal, perdón, ganó Barbosa en las encuestas. Esto es sumamente importante. Estaría moviendo también sus redes Manuel Barlet. Y es que hay que decirlo. Yo creo que Manuel Barlet, pese a ser el funcionario que entró más criticado, creo que también es destacado decir que el trabajo que ha hecho Barlet es plausible. Y es que, miren, vamos a ver parte de los resultados que ha dado Barlet y que, claro, que sería un buen pago de cuota. Presenta la CFE en los principales logros, dice el comisión de las del presidente, el director de la comisión, perdón, de la Comisión Federal de Electricidad, destacó que el rescate de la empresa está en marcha, se está invirtiendo en una nueva capacidad de generación y al reforzamiento de las redes de transmisión y distribución, además de las ya, aquí están, gracias a las acciones implementadas con esta administración, la CFE ha obtenido a través de sus filiales Energía e Internacional ahorros por 24,047 millones de dólares, además de 5,470 al negociar gasoductos, 3,227 al sustituir combustibles caros por gas natural y 2,264 para la comercialización de terceros. Es decir, la gestión de Barlet ha sido importante para la cuarta transformación y aquí podríamos ver también el movimiento de la estructura de un hábil operador político, Manuel Barlet, tomaría el control de Puebla. Amigos, espero que les haya gustado el video, los invito a que le den like, compartan y se suscriban, allá abajito tienen mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo mi canal de YouTube, Publio ARL y Agárrate MX para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.